¿Algún qué güey? Es un casco A la madre Qué chingón El arete El arete es de Guerrero ¿Verdad? Yo quiero ese casco No mames, no me lo dieron Aquí son dos dragones Flash, flash, flash ¿Y tú a dónde puñetas vas, cabrón? No te digo nada, ¿no? Yo creo que sí Bien, güey Aguas, aguas Ya está lleno Ok, aquí Ah, aquí está el otro dragón Aquí Ah, entonces aquí salen dos de este lado Y dos de los... Digo, tres aquí y tres allá Después de la puerta Sí Si no, le pegan a quien se lincha La gana Ok, ok No es justo, güey Yo quería ese casco Se veía que estaba chido Eh, güey Y se supone que todos los de los trabajos Pueden hacer todas las armaduras que hay Sí Menos las especiales Las... Las que se vengan en el cuadro azul Ahá Sí, si no, pueden hacer todas las armaduras Pero las más chingonas unidas, ¿no? Te la hacen, este... También, güey Pero no, o sea No te sale Para que se vaya Espera, espera, espera Que se vaya el otro, güey El que está caminando Desde allá Sí, pero así es más tranquilo para mí, güey De repente siento que me bajan mucha vida Y... Siento que me van a dejar morir, güey A este no ¿O qué dijiste? Es que del paladín sí jala, güey Si lo pongo en el warrior Como que no Primero los de acá adentro, güey Si le pegas a este Se vienen los tres No mames ¿En serio? Esos espíritus de hielo No me acordaba ¿Dónde están los otros? Lo mataron, sí Tenía que ser ¿No tenía algo que daba vida? ¡Hala, baby! No Es con el warrior ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te dijo Bueno, no sé por qué no jaló el fly Si lo aventé varias veces ¿Ya están hasta acá? ¿Ya están hasta acá? ¿Ya están hasta acá? ¿Qué güey? ¿Por qué? Oye, el otro se murió acá ¿Qué pasa? Y vamos también chinganga. Es que se vienen todos juntos. Si le pegas al de afuera se vienen los de adentro. No, falta un dragón. No sean cabrones. No, 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 de afuera se han dado puro de guerrero, ¿cierto, güey? No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Una espada? Esta ya la tengo. El nivel 50. Sí, ya se nacía. Ya con eso me conformo. No me da reír que me va a dar un ataque. No me da reír que me va a dar un ataque. ¡Mmm! ¡Mmm!